Hola a todos, bienvenidos al segundo video de este especial por el día de la madre. Toda esta semana voy a estar subiendo una nueva receta cada día, variadas para todos los gustos. Así que si no quieres perderte ni esta ni muchas otras recetas que están por llegar, te invito a suscribirte, es fácil y gratis. Y ya que está, déjame tu like, toma solo unos segunditos y es súper importante para mí y el canal. La receta de hoy es la torta domingo, la lista de los ingredientes se las dejo al final del video y también como siempre abajo en la cajita de información. Y vamos a comenzar haciendo este bizcocho que es súper chocolatoso y contrasta y combina súper bien con lo que le ponemos arriba. Vamos a derretir el chocolate, puede ser a baño maría o al microondas de 30 segundos en 30 segundos. Una vez nos quede así, lo vamos a reservar. En un bol ponemos la manteca pomada que tiene que estar así suavecita. Le agregamos la mitad del azúcar y batimos a blanco hasta obtener una crema pálida. Una vez nos quede así, le volcamos el chocolate fundido que no tiene que estar muy caliente, por eso lo derretimos al principio. Batimos hasta integrar y comenzamos a agregarle una a una las yemas y batimos bien luego de cada incorporación. Dejamos a un lado esta mezcla, lavamos y secamos muy bien las varillas de la batidora. Y ahora vamos a batir las claras con el azúcar restante hasta obtener picos no muy firmes. Una vez llegado a este punto, vamos a incorporarlas a la mezcla de chocolate con movimientos envolventes. Y lo vamos a hacer intercalando con la harina, la cual vamos a tamizar en el momento que la agregamos. Incorporamos en tres partes cada una, terminando con la harina. Y ahora vamos a hacer intercalando con la harina. Y vamos a volcar la mezcla en un molde de 20 centímetros de diámetro con papel manteca en el fondo o pueden enmantecar y enharinar el molde. Emparejamos y llevamos a un horno moderado, 180 grados centígrados por 20 minutos. Dejamos que enfríe y mientras tanto vamos a hacer el merengue suizo. En un bowl o recipiente que podamos llevar a fuego directo, vamos a volcar las claras y el azúcar. Mezclamos y llevamos al fuego bajito y sin dejar de revolver, vamos a esperar que se diluya el azúcar. Y vamos a darnos cuenta cuando agarremos un poquito de la mezcla con los dedos y no percibamos los granitos del azúcar. Si es su primera vez haciendo este merengue y no están muy seguros y quieren una explicación más detallada, les voy a dejar arriba y también en la cajita de información el enlace para ver el video donde enseño a hacerlo para principiantes y con todos los tips. Una vez que ya no percibimos los granitos del azúcar, vamos a quitar del fuego y batir a una buena velocidad. Se va a formar el merengue y vamos a seguir batiendo hasta que sientan al tacto que el bowl está a temperatura ambiente. Tiene que bajar la temperatura del bowl. Desmoldamos la torta. Le ponemos una buena cantidad de dulce de leche repostero por encima. Esta torta tiene que ser bien rústica, le queda bien ese estilo. Y por encima le vamos a poner el merengue. Con la espátula le vamos a hacer unos picos. Y para terminar pueden decorar con unos rulitos o unas virutas de chocolate. Podrían quemar el merengue si les gusta más de esa manera o tirarle unos hilitos de chocolate. Como les guste a ustedes. Y listo. Antes de irte déjame tu like si te gustó el video. Si te sirvió, toma unos segunditos y es importante para el progreso del canal. La verdad que es una torta golosa. Pero que combina muy bien ese bizcocho de chocolate con todo el dulzor de arriba. Y bien amigos, espero que les haya gustado. Que disfruten mucho esta torta si la hacen. Recuerden mandarme una fotito por Instagram etiquetándome. Etiquetándome. Y mañana nos vemos en una nueva receta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!